Familia humana, me amo, os amo, todo es perfecto, gracias Tienes el poder de decidir, lo que estoy haciendo es fluir Es otra manera de vivir, ¿qué puedes hacer ahora? Sonreír Lo que estoy haciendo es una fiesta, canalizo esfuerzo no me cuesta Lo interno fuera se manifiesta, vive sin expectativas, esa es mi propuesta Es infinito tu potencial, eres espíritu inmortal, vivo de manera natural Amoresta en conexión con incondicional, tú puedes vivir de otra manera Mira dentro en vez de mirar fuera, alguien sufrimiento se genera cuando desea algo De alguien o que algo ocurra, espera En el planeta Tierra estás, un día el cuerpo dejarás Te amo, deja de mirar atrás, no pienses en lo que podrían pensar de ti los demás Con miedo tu libertad inhibes, propuesta desde el corazón vive Así es como belleza se percibe, un estado de ánimo que nunca está en declive ¿Qué estás haciendo en el planeta? Momento presente, cero metas Veo con los ojos de poeta, de la felicidad está dentro la receta ¿Qué es lo que piensas del dinero? Sé contigo sincera, sincero, hermana, hermano, te invito a que dejes de usar los peros El miedo es de la mente, el amor, lo verdadero Estoy viviendo de modo sabático Fibonacci fue un matemático Planeta, Tierra o Globo o Acuático Estoy conversando con Dios de modo telepático Estoy viviendo de modo sabático Fibonacci fue un matemático Planeta, Tierra o Globo o Acuático Estoy conversando con Dios de modo telepático Planeta, Tierra o Globo o Acuático